Ya puedes ver el nuevo tráiler de Left Behind, un thriller de ciencia ficción protagonizado por Nicolas Cage y Cassie Thompson, en el que un padre y una hija deben intentar mantener la cordura cuando millones de personas desaparezcan sin explicación aparente. En el tráiler de poco más de un minuto, podemos ver a Cage pilotando un avión e intentando calmar al resto de pasajeros ante la desaparición de gran parte de la tripulación. Por su parte, el personaje de Cassie Thompson, Chloe Steele, emprenderá una desesperada búsqueda con el objetivo de dar con su madre y hermano, que también han desaparecido. Left Behind se trata de la adaptación a la gran pantalla de una serie de novelas escritas por Tim Lajai y Jerry B. Jenkins, publicadas en el New York Times. Dirigida por Vic Armstrong, verá la luz de los cines estadounidenses el 3 de octubre.